Hola, bienvenidos. Hoy te traigo una rutina para vos, mujer, mujer como yo, que no queremos perder la masa muscular en los brazos, queremos ganar, queremos tener músculos fuertes para lograr huesos compactos, para combatir la osteoporosis, no abrirle la puerta a la osteoporosis. Además, queremos brazos definidos, delgados, bonitos, estéticos, saludables. Vamos a hacer esta rutina con una silla, ¿sí? Tanto sentado como un poquito parado. Voy a activar con ejercicios, voy a trabajar bíceps, voy a trabajar tríceps, voy a trabajar deltoides, voy a trabajar también, vas a sentirlo en pecho, en espalda. Mis mancuernas son de un kilo, aquí te las muestro, y te pido que no te excedas de dos kilos, ¿correcto? Bueno, vamos a comenzar entrando en calor con los brazos, me siento bien atrás, le doy un beso así de grande, enorme, a todo ese equipo que está entrenando día a día y lo mejor de todo, que ve resultados. Así que estoy muy feliz, gracias por los comentarios que me dicen que están avanzando y ven resultados con mis rutinas. Les doy este dedo para arriba para ustedes. Comenzamos apoyada la espalda atrás en el respaldo, brazos al costado de la silla y mirá, abro y cierro. Vamos a ir entrando en calor sin el peso primero, por supuesto. Y si vos no podés usar peso, no te gusta, no querés, no tenés, lo que sea, te pido que hagas igual esta rutina, concentrándote en sostener la vuelta de tus brazos en todos los ejercicios que yo estoy haciendo. Y ahora rodilla, 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 toco, toco la rodilla, no quiebro la muñeca, bien. No subo los hombros. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Es una entrada en calor. Un, dos, tres y ahora empujo atrás el aire por detrás de la silla. Tratamos de ir con brazos, no te vas a estar despegando del respaldo. Tengo la espalda en el respaldo. Vamos equipo, a trabajar estos brazos. Inhalo, exhalo. Bien, fíjate que yo mantengo unos dedos largos, no estoy como aleteando, estoy firme, 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 firme y ahora un, dos, tres, cuatro, rodilla, rodilla, atrás. Un, dos, tres, cuatro y un, dos, tres, rodillas. Un, dos, tres, cuatro, atrás, atrás, atrás y última vez a los lados. Ya entraron en calor esos brazos al frente. Está feo afuera, por eso estoy adentro, gente. Aflojo, aflojá, cruzámelos con ganas. Sí, hace frío. Saben que hace frío hoy, está nublado y hace frío. Así que me vine adentro a otro rinconcito de mi casa. ¡Van, cuernas! Vamos equipo. Ahí está. Espalda, espalda bien apoyada atrás como ya les expliqué. Brazos, no quiebran la muñeta. Flexiono. Llevo arriba, pero ves que mantengo la flexión. Abro, cierro, vuelvo y extiendo. Un, dos, tres, vuelvo. Perfecto. Inhalo y exhalo. Me olvidé de decirte, ay, yo me olvido siempre todo. No van a ser un poquito más de 20 minutos esta rutina, así que exclusiva de brazos con peso. Como nos gusta sentir ese trabajo localizado. Focalizado en la contracción, en la resistencia. Cuidado con los hombros, como te digo siempre. Aprovechemos que estamos sentados. Vos te estarás preguntando porque hay algunos esposos aquí también que entrenan con sus señoras y dirán, yo no puedo hacer esto hoy porque dijo que es para mujeres. Sí, 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 también lo puede hacer el hombre, pero a veces el hombre necesita un poco más de peso, necesita a veces otro tipo de estímulo. Pero yo te invito también. Vamos, todos aquí. Inhalo, exhalo. Perfecto. Me voy a quedar en el medio para ir hacia arriba. Vas a sentir la fuerza en la parte anterior del brazo. Trato de mantener los brazos paralelos. No subo los hombros, sino que en esa misma flexión, trato de ir arriba. Lo vas a sentir también en la parte anterior de los hombros. Cuatro, tres, dos. Y lo abro y sigo hacia arriba. ¿Ves? A 90 grados. No es que lo extiendo. Simplemente en esa flexión, elevo, elevo. Se siente más en la parte media del hombro. ¡Qué bueno! Uno, dos, tres. Y ahora lo cierro, cierro y abro. Apóyame bien la espalda en el respaldo. Tomo, tomo aire y soplo. Tomo aire y soplo. Baja los hombros, baja las costillas, guarda el ombligo. Todo eso es necesario cuando trabajamos sentados en la silla. No hay apuro. ¡Bien! Me voy a quedar hacia atrás. Me voy con esta flexión atrás. ¿Ves? Atrás. Atrás. Trato de ir hacia el respaldo. Mantengo la flexión. Un, dos, tres. Guardo ombligo. Atrás. Sí. Se siente. Perfecto. Cuatro, tres, dos, uno. Lo cierro abajo y me quedo con los bíceps. Bien. Pero mira lo que voy a hacer. Voy a cerrar y voy a cruzar. Voy a volver. Cruzo y vuelvo. Cruzo y vuelvo. Los codos los trato de mantener pegados cerca del cuerpo para que no estén volando, para que realmente pueda trabajar el bíceps, la parte anterior del brazo. Inhalo y exhalo. Cuidado con tu muñeca. No la estés quebrando. Y cuando extiendo, resisto. 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 ¿Sí? No se me tiene que caer. No se derrumban los brazos. No se aflojan. Yo te lo he explicado muchas veces, pero siempre hay alguien nuevo. Gracias a Dios siempre hay alguien nuevo. Y tienen que saber que la fuerza es tanto para ir al centro como para alejarse del centro. ¿Bien? Cuatro, tres, dos, uno. Ay, gracias. Me quedo con los brazos bien largos. ¿Sí? Vamos a juntar las piernas y vamos a ir con los brazos hacia arriba. Bien. Abro y vuelvo. Arriba, abro y vuelvo. ¿Ves que voy logrando como un movimiento circular? Extendidos todo el tiempo los brazos. Y tu espalda está apoyada en el respaldo de tu silla. Por eso te pedí una silla y no un banco. ¿Sí? Una silla quiero. Trata de dominar esos brazos para que trabajen parejo. Abro y cierro. Ahora uno más. Y lo voy a hacer al revés. De adentro hacia afuera. Baja bien los hombros. Tomo aire, soplo. Tomo aire, soplo. ¿Cómo va? ¿Estás muy concentrado como yo? No hay ni una sonrisa ahí. ¿Nada? Vamos, equipo. Ayer estuvimos, wow, con una caminata HIIT. Ah, estuvo extenuante. Y hoy estamos concentrados en trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza. Me quedo, me quedo ahí. Ahora sí, avanzo un poco con el tronco. Y mira, voy a volar y voy a ir hacia atrás con el vuelo. Voy lateral, voy atrás. Voy lateral, atrás. Tomo aire y lo soplo. No subo los hombros. Trata de mantener una espalda larga, ¿sí? Trabajo hombros, trabajo alas de murciélago. Hombros, alas de murciélago. Ay, cómo nos gusta trabajar las alas de murciélago que se caen. En realidad las alas no nos gustan. Lo que nos gusta es trabajar para que se vayan. Bien, te vas a quedar en este. Haz atrás. ¿Ves que voy? Del asiento al respaldo. Del asiento al respaldo. ¿Bien? ¿Cómo va? No hagas ningún movimiento brusco. Es continuo. Es armonioso. Si te cuesta el peso, por favor, en algún ejercicio, si vos sentís que el peso es demasiado, déjalo, ¿sí? Abandonalo. Cuando te sientas recuperado, lo volvés a tomar. Te prometo que son los últimos. Inhalo. Cuatro, tres, dos, uno. Ah, por favor. Guau, qué intenso. Si te animás, tomás ambas mancuernas, ¿sí? Si no, te quedás con una sola. Arriba. Mirá. Voy a apoyar tanto la pierna como la mano, ¿sí? La voy a usar de apoyo, como un banco. Vamos a extender el brazo con las dos mancuernas. Y voy a hacer círculos. Los vamos a comenzar en sentido de las agujas del reloj. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos. Y lo hago hacia el otro lado, en contra de las agujas del reloj. Cuatro, tres, dos, uno. Me quedo. Traigo el peso del piso y lo llevo atrás. Lo llevo al suelo. Lo llevo atrás. Cuando vamos hacia atrás, recordá que lo que se mueve es el antebrazo. De brazo a codo queda fijo, cerca del cuerpo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Excelente. Vamos. Vamos. Un poquito más. Y me voy a quedar con el trabajo de tríceps. Atrás. Atrás. Recordá no volar con el brazo. Es el antebrazo el que cierra y abre, flexiona y extiende. Y yo de hombro a codo el brazo lo mantengo estático y firme. ¡Uf! Sostené la bajada de este brazo en cuatro, en tres, en dos, en uno. Y aflojo. Dejalo un poquito flojito con el peso. Y ahora sí, nos vamos hacia el otro lado. ¿Estás trabajando? Te veo, te veo, te veo con ganas para trabajar esos brazos. Dale. Sí. Conmigo es divertido trabajar los brazos. Apoyo la pierna, extiendo el brazo. Busca una posición cómoda, ¿ves? Bien. Ahí. Cuelga el brazo. Vamos en sentido de las agujas de reloj. Baja, guarda el ombligo y giro. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo giro al revés. Vamos. Domina este círculo que no sea un brazo descontrolado. Dominalo. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora traigo del suelo. Extiendo, vuelvo y abajo. Un, dos, tres y cuatro. Aflojo el cuello. Sí te voy a pedir que mantengas el ombligo adentro. ¿Por qué? No es cuestión de que se nos caiga la barriga en esta posición, ¿eh? No te apures. Paso a paso. Con el aire. Inhalando y exhalando. Inspiro, exhalo. Bien. Una más. Y nos vamos exclusivamente con tríceps. Parte posterior del brazo. Extiende y flexiona. ¿Ves que me quedo con el brazo de hombro a codo? Paralelo al tronco. Y es solo el antebrazo. ¿Qué te quiero decir? Que no estoy haciendo, ¿ves esto? Esto no. 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 No muevas para todos lados. Pega tu brazo estático y solo el antebrazo. Bien. Si no, no vas a trabajar el tríceps correctamente. No lo vas a tonificar. Inhalo. Exhalo. Podés quitarte una mancuerna. Últimos. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ay, Dios mío! Uno. Y aflojo. Dejalo un poquito con el peso colgando para que se recupere. Bien. Y ahora sí, volvemos. Nos sentamos. Vamos. Bien atrás otra vez. Vamos. Apóyame la espalda. Separamos. Y nos vamos a quedar aquí, a la altura del pecho, en el medio. Voy al frente. Voy a abrir. Voy a cerrar y vuelvo al pecho. Vamos. Un, dos, tres y cuatro. Un, dos, tres. Siempre con la espalda en el respaldo. Controlando los hombros abajo. Y el cuello largo. Perfecto. Juntas las mancuernas, se paran, se juntan y vuelven. Súper agradable esta rutina. Creo que todos la podemos hacer. Y ya te digo, podés dejar el peso. Trabajar a conciencia. No. Aflojando el brazo, manteniendo esa tensión constante. Últimos. Inhalo. Exhalo. Eso. Me gusta. Te veo, te veo muy bien, muy concentrado. Y me quedo aquí con los dos. Ahora, voy a ir de a uno al frente. Uno, vuelvo. Dos, vuelvo. Voy. Voy. Eso, como que golpeo al frente. Codo en la línea del hombro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Vamos, 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 vamos. Uno. Dos. Tres. Y aflojo. Bien. Maravilloso. Te voy a pedir lo mismo. Primero nos vamos más al extremo del asiento. Bien. Tomamos ambas mancuernas. Tomamos ambas mancuernas. Si no podés, una sola. Pero voy a ir con el bíceps. Que siempre tiene, es un músculo que a diario se trabaja para hacer cualquier movimiento. Entonces, tiene resistencia. Pero si no podés, no te obligo, ¿eh? Bien. Trabamos el codo en la rodilla. Fíjate que yo me puse en punta de pie para tener mejor posición. Bien. Entonces, porque a veces, si no, ahí está muy abajo. Entonces, yo en punta de pie trabo. Ahora, extiendo. Cuidado con la muñeca, ¿sí? Que no haga este juego de ir y venir. Tiene que estar fijo. Lo que abre y cierra es el brazo, no la muñeca. ¿Correcto? Bien. Entonces, cierro y vuelvo. Inhalo y exhalo. Hay que sostener la bajada. La bajada de ese brazo, por favor, ¿eh? Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahora te voy a pedir que lo hagas en dos pasos. Uno, dos. Uno, dos. Cierro, cierro, abro, abro. Cierro, cierro, abro, abro. Cierro, cierro, abro, abro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, dos. Más. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo, inhalo. Exhalo, exhalo. Y ahora te vas a quedar tres, dos, uno. Y extiendo. Y tres, dos, uno. Y extiendo. Estoy muy concentrada hoy. Extiendo. Uno, dos, tres. Extiendo y vuelvo en un tiempo todo el recorrido. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Cuatro. Tres. Dale, dale. Dos. ¡Guau! Uno. ¡Ah! ¡Flojo! ¡Qué bueno! Me voy hacia el otro lado, ¿sí? Vamos. Cuidado el hombro, por eso te pido que el codo se quede pegadito aquí, en la rodilla. ¿Bien? Vamos. Ahí. Ahí está. ¿Me ves? ¿Me ves? Me voy a quedar así. Ahí. Ahí. Trabo. Trabo el codo. ¿Bien? Extiendo. Extiendo bien mi brazo. Y flexiono. Y vuelvo. Vamos. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sostené la bajada. Ocho. Y ahora hago uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Inhalo. Y exhalo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dale, dale. Resisto, resisto. Uno, dos. Uno más. Uno, dos. Y me quedo en tres. Uno, dos, tres. Sostengo. Uno, dos, tres. Sostengo. Uno, dos, tres. Bien. La parte anterior del brazo. Concéntrate ahí. Shh. Uno, dos, tres. Y vuelvo. Uno, dos, tres. No quiebres la muñeca. Uno, dos, tres. Y vuelvo. Uno, dos, tres. Y en un tiempo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Cuidado el hombro, el codo pegado. Ah, esa pierna. Shh. So. Ahí va. Dos. Uno. Aflojo. Ah, excelente. Me encantó. Y ahora, me siento. Esto ya se va a terminar, así que aproveché estos últimos porque se va a terminar. Vamos a llevar, ¿sí? El peso aquí atrás. A ver, ahí me pongo ahí de perfil para que se vea mejor. Ahí. Vos te podés apoyar si querés en el respaldo de la silla. Extiendo y flexiono. Ahí. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Bien. Vos podés hacerlo bien apoyado a la espalda. Ahí también. Sí, se entiende, así que me puedo quedar acá. Lo importante que es no avanzar con el peso. Shh. Sino que... Shh. La espalda se queda apoyada en el respaldo. Uh. Bien. Shh. Sigo trabajando esas alitas de murciélago. Ocho. Shh. Siete. Shh. Seis. Shh. Cinco. Shh. Cuatro. Shh. Tres. Dos. Uno. Bien. Separo una de cada lado. Me voy al costadito. Aquí. Mira. Abro. Y extiendo. Abro. Extiendo. Abro. Somos como gallinas. Shh. Abro. Cuidado los hombros. Abro. Extiendo. Abro. Extiendo. Aquí. Abro. Atrás. Vuelo. Una más. Cuatro. Shh. Tres. Uno. Dos. Uno. Y me voy a quedar con las palmas hacia arriba. Cruzo, 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 cruzo. Cruzo con palmas arriba. Shh. Palmas abajo. Uno. Dos. Tres. Se termina. Shh. Ah, flojo. Guau. Uy, qué rápido se pasó. A mí se me pasó rapidísimo. Pero mira, 20 minutos un poquito más de brazos. ¿Vos querés repetir esta rutina? Repetila. No hay problema. Pero no la hagas, no hagas siempre la misma. Sigo leyendo gente que hace una rutina y hace siempre la misma rutina. Porque le gustaron los ejercicios o por, no sé por qué. Está bien, uno la puede hacer cada tanto repetirla. Pero lo importante, lo que hay que repetir a nivel trabajo es el grupo muscular. Entonces, aquí que trabajamos brazo, tren superior con espalda un poco y pecho. Entonces, vos podés trabajar tres, cuatro veces a la semana los brazos, si tu cuerpo lo necesita realmente. Y además, todos necesitamos trabajar los brazos. Entonces, vas a la playlist de brazos que yo tengo y vas haciendo diferentes rutinas, con peso, sin peso, con diferentes estímulos. No es que la misma rutina se tiene que hacer porque me preguntan cuántas veces hago la misma, esta rutina en la semana. No, no es esta rutina, es el trabajo de brazos. ¿Cuántas veces puedo trabajar brazos con diferentes rutinas? ¿Cuántas veces puedo trabajar glúteos en la semana con diferentes rutinas? ¿Sí? Tenés que cambiar todo el tiempo los movimientos. No hagas siempre el mismo porque el cuerpo se acostumbra. Ah, siempre lo mismo hago. ¿Bien? Tal vez yo siempre uso un kilo, no cambio mucho el peso, pero sí cambio la forma de trabajar. Te hago hacer contracción isométrica, la cual mantenemos sin movimiento. Te hago hacer menos repeticiones, más repeticiones. Yo te voy cambiando. Entonces, no te quiero entretener más. Pero es necesario explicar esto porque después la gente se queda con lo mismo y no avanza. Playlist acá en mi canal, Cuerpo Activo TV. Yo soy Tere. Playlist. Búscalas, brazos, abdomen, glúteos de acero. ¿Sí? Entonces, decí, bueno, tres veces a la semana trabajo brazos o glúteos. Elegí el grupo muscular. Y luego intercalá las rutinas, hacés diferentes rutinas. Por favor, te los pido. Y con respecto a esta rutina, si vas a trabajar sin peso, ¿bien? No es, no es esto, ¿eh? No somos ahí pájaros. No estés aleteando. Firmen las muñecas, brazos firmes, brazos firmes. Y ahí, fuerza para ganarle a la gravedad. Es importante en todos los movimientos. Es difícil cerrar, es difícil abrir. Hay que unir la mente con el cuerpo, ¿sí? No es, ah, mirá, mirá cuánto hago. Y sí, sí, estoy haciendo cualquier cosa. Estoy haciendo un movimiento de balanceo prácticamente, ¿sí? Entiendan la diferencia de decir, no, firme mis brazos, empujo el aire que está muy denso, y empujo el aire y la gravedad no permite que se me caigan los brazos. Y así se tonifica. Estos brazos tonificados se trabajan de la forma que yo te estoy enseñando, ¿sí? No hago otra cosa, hago esto. Hago mis propias rutinas, las que comparto con vos, ¿sí? Así que sí se puede tonificar sin rutinas terriblemente pesadas, ¿correcto? Bueno, y con respecto a esto, nada de trabajar con los hombros arriba, ¿bien? Libre el cuello, no, abajo. Dale, deja el peso. Después que te expliqué todo esto que es muy importante, ahora lo estiramos. Sentate relajada, apoya tu espalda. Lo primero que yo te voy a pedir es brazos al costado del cuerpo, ahí, cerquita de la silla. Y vamos a dejar caer la cabeza de hombro a hombro. Tomo aire, no voy hacia atrás, no voy hacia atrás. Tomo aire y lo soplo cuando llego al otro extremo. Cuando trabajamos los brazos, siempre contracturamos de alguna forma el cuello, entonces yo quiero que aflojes. Cuave. Más. La última, tu espalda está en el respaldo, en la silla. Me quedo con la cabeza en el centro y abajo. Y coloco las manos en la cabeza para presionar, cerrando los codos, cerrando los brazos y dejando la espalda, la espalda alta, ¿sí? A la altura de los homóplatos. Lo dejas bien apoyado en la silla. Sentí tu columna larga, la columna dorsal, porque la cervical está en flexión. Las manos pesadas. Y ahora tomo aire, abro los codos. Llevo bien atrás, bien atrás, saco pecho. ¡Ay, qué bueno! Aflojo. Me voy a quedar con un brazo ahí atrás de la cabeza y con el otro presiono más atrás. Me doy vuelta. Para que afloje la parte posterior del brazo. Insistencia pasiva. Vas presionando, sin rebotar. Cambiamos de brazo. Hacemos lo mismo. Bien abajo. Eso, aflojo. Extiendo al frente. Giro las palmas, dedos abajo. Arriba, arriba, atrás y abajo. Arriba, atrás y abajo. Y por último, algo que a mí me encanta hacer. Extiendo el brazo. Firme, dedos largos. Con el otro brazo, cierro. Palma hacia adentro. Brazo extendido, no lo flexiono. Y ahora voy a dejar caer el tronco con esta posición con el brazo bien largo. Y fíjate que apoyo el brazo en la rodilla. Relajo mi cabeza. Y sigo presionando a la altura del codo. Tomo aire. Vuelvo al centro. Y giro hacia el lado. Como si quisiera tocar el respaldo de la silla. Bajo el hombro, por favor. Vuelvo al centro. Y lo hacemos del otro lado. No dejes de estirar. No te vayas ahora. Porque es la frutilla del postre, ¿no? No podés dejar de estirar. Es una parte esencial del entrenamiento. Si no lo haces, tu cuerpo quedó a mitad de trabajo, ¿sí? Extiendo el otro brazo. Bien firme. Fíjate que está alineado. Palma hacia adentro. Lo cierro sin doblarlo. Firme el brazo. Controlo no subir el hombro. Me quedo bien alineado en el centro. Y suave, voy bajando. Sigo presionando el brazo. Aflojo la cabeza. Inhalo y exhalo. No tensiones. Los hombros no los subas. Relájalos. Sí, los hombros tienen que estar bien lejos de las orejas. Inhalando, exhalando, lento, volvemos. Y giramos hacia el lado. Baja los hombros. Eso, ahí está. Giro. Volvemos. Inhalo en el centro. Grande, grande, grande. Abro. Me tomo de la silla. Me quedo hacia adelante. Ahora, cuando vuelvas al centro y tengas una mano libre, poné un like. Ponételo a vos y ponémelo a mí. Ah, volvemos. Inhalo profundo. Traigo toda esa energía positiva a mi cuerpo. Me felicito. Ahora sí. Gané músculo. Al menos no perdí. Seguramente no perdiste masa muscular. Seguí trabajando tus brazos. Es importante. Y si por casualidad, del otro lado, ahí del otro lado, hay alguien joven. Hay alguna señorita ahí, adolescente, que está mirando. Yo le pido a toda esa gente joven que no quiere trabajar los brazos porque solo le interesan los glúteos, el abdomen. Que trabajen los brazos cuando sos joven. Es ahí el momento. ¿Sí? Porque cuando uno ya pasa cierta edad, pasado los 40, los 50 años, es difícil lograr tonificar esos brazos. Pero si vos los trabajás desde joven, incluí los brazos en tus rutinas. Incluílos, por favor. Vas a ganar no solo salud, sino que vas a llegar a la edad como tengo yo, que tengo 53 años. Con esos brazos firmes, evitando problemas posturales, dolores, por no tener fuerza en los brazos y hacer mal los movimientos. Así que decíselo a tu hijo, a tu hija, a tu nieta, a quien sea, pero trabajen los brazos. Es fundamental. Me despido hasta mañana. Espero que mañana salga el sol, que esté más lindo, que esté más cálido y pueda abrir la puerta, sacarlos a la naturaleza y disfrutar de una rutina sumamente estimulante. Hasta mañana. Hasta mañana.